¡Súbelo de lugares! ¡Calmatas, pollas, pelonas! ¡Ya les vamos a echar su maíz! Ya llegó el albertano Escondan a sus hermanas Que se van a enamorar ¡Acá, albertano! ¡Dame chance, sí! Y aquí está el Vitor Cierren puertas y ventanas Que ando suelto y sin vacunas Hoy el destino nos unió Compartiendo el mismo cuarto Y buscando el mismo amor Nosotros los guapos Chacalones bien bañados Siempre listos y peinados Pronto nos verán triunfar Nosotros los guapos Siempre estamos perfumados Dos calanes de bañado Que nos pónganse a temblar Nosotros los guapos Diosito, ¿la belleza tendrá cura? O ya me fregué pa' toda la vida Chao Nosotros los guapos Nosotros los guapos Nosotros los guapos No queremos ver